¿A que reino de seres vivos pertenecen las levaduras? Fungi ¿Como murio Gizem Van Gogh? Ansesio ¿Listo? ¿Una, dos? Banda Familia Raza ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Gaje En esta ocasión nos decidimos hacerle caso a las estadísticas de YouTube Muchos para que vean que si los escuche Los tenemos en cuenta siempre Sonar cliente Entonces vamos a hacer un gag versus cultura general Para ver quien de nosotros esta mas magia y el porque O como es que llegamos a la universidad O que tal si nos tenemos que regresar al kinder Yo creo que si Probablemente si Pero pues aunado a esto muchachos El mas wey de nosotros hay castigos Porque pues ahi estan las vistas Ahí esta el dinero y lo divertido Pero amigos si ustedes algun dia crean algún canal de YouTube con 4 amigos Y no quieren ser el mas wey y salir castigados o lastimados Yo que ustedes seguirian nuestros buenos amigos de Unitips Porque si son nuestros amigos cabe aclararnos Porque el señor Unitips se volvio loco Si, 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 ya, 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 ya La casa por la ventana Hay descuentos por el buen fin que dice Shimon como la ves estoy loco tengo incontinencia De cuantos descuentos De 25% de descuentos en el curso de un año Con 20 exámenes sin mudas Es el plan, el plan experto 25% de descuentos muchachos Por el cual es cierto que se puede hacer Ademas puedes, ajá, exacto, puedes ampliar tu plan También con descuentos vienen las ampliaciones De un mes mas, exámenes mas Y una guia escrita Ojo, ojo ahí con las guias Que esas estan buenas y tienen un descuento Un descuento rico Si de por si ya tienen descuento ahorita por el buen fin Del 25% Si metes el codigo de descuento Que hay ser que esta apareciendo aquí El ya famosisimo Pues te acumulan otro 10% de descuento Entonces wey Se esta regalado, esta regalado Ve por uno Ve por uno de esos Pero una guia no Ve por uno de esos No, ve por uno de esos Así se ven las guias Ustedes no lo dejaria pasar Si lo puedes usar Durante todo el tiempo que quieras Cuando quieras En el plan de un año Entonces Y aparte es online Entonces pues ya sabemos Estamos en el sumestre Como de tu casa Como de tu casa El pijama Ya escucho por ahí que la guia servia para el examen Del IPN De la UNAV De la UAM Y del CNVAR Por ahí si quieren entrar Sin mas que agregarles amigos Pues vamos a lacerarnos Digo al video Vamonos Si Tenia hambre Me dolia la panza Y me tembla No puede ser Que Ricardo Montaner Amigos pues estamos con el primer concursante Pero les quiero platicar un poquito rápidamente la dinamica Tenemos 5 categorias De las cuales no me acuerdo ahorita Pero estan apareciendo en pantalla Y vamos a hacerle una ronda Bueno una pregunta de cada categoría A cada participante Y el que tenga menos al acabar la ronda Es el que lleva los castigos Va a llevar las rondas Juan tiene 3 de 5 Chido Ah no le tomo una de 5 Pues le metemos un dildo en la cola ¿Qué? Soria ¿Listo? Va De que país forma parte Hawái De Estados Unidos Esa es la tu madre Cuál es el idioma mas hablado del mundo China China ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Si no? Mal En China 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 Categoria de artes ¿Cuál es la lengua originaria del castellano? El castellano El... 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 3... 2... El latín El latín La categoría de ciencias 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 ¿Cuál es el elemento mas abundante en la tierra? Elemento de la clara periódica El oxigeno No, no A ver, esto lo intento nomas así y por un pedo El hidrógeno Si, mucho pedo La última Juan Carlos Esta es de tu fuerte ¿Cuántos pitos? 34 34 34 Deportes ¿Qué país ha ganado mas mundiales de futbol? Brasil Si, la canello La canello La canello 3 buenas y 2 malas Ok, ya, checada su madre El siguiente palomito Órale ¿Quién fue el último esposo de mi papá? Eh... Julio César Eh... ¿Chávez o Judit? ¿Cuál es la montaña mas alta de Europa y donde se encuentra? Eh... La respondimos en un video El Everest El Everest No ¿De qué filoso fue esa idea del mito de la carrera? Eh... Platón Sí, hijo de ese puta Es como su fuerte, güey Es como su fuerte Es como su fuerte Eso y oler feo ¿Quién ha metido mas goles en la historia de los mundiales de futbol? ¿Pelde? No No, nadie hubiera sabido, güey Yo sí Ni los damn close Ni los damn close Ah, sí ¿Te acuerdas? Ese güey pistea masi Ehh Ehh ¿Qué distancia hay de la tierra a la luna? ¿Cuál es la galaxia mas cercana a la Vía Láctea? Andromeda Sí Sí ¿Sí? Buen caballero del zodiaco Sí Justamente por eso Bueno, sí Dos buenas, tres malas Vienen, vienen, vienen Miroslav es un puto Como mi prueba enlace ¿Cuántos estados conforman Estados Unidos? 50 Hijo de tu puta Hijo de tu puta Historia ¿En qué año fue asesinado John F. Kennedy? Es que... Es que... Es que... Es que él lo murió en verdad, güey Él lo murió perno, mi hermano Es un repiliano Es un repiliano 1963 Ah, sí No, sí No, sí, todavía no me han decidido ¿En qué año nació Harry Potter? Ay, sé que está metada en los años de los noventas, pero... En el noventa ¿En el noventa? No, es de mil novecientos ochenta, papá Deportes, a ver... ¿Qué deporte practica Simón Baez? Chinga, tu madre no fue un carnet Lo acabamos de decir hace rato, güey Ok, mira, la última Y esta está fácil, güey Ciencias ¿Por qué es famosa Marie Curie? Sé que ganó dos premios nobeles Pero uno fue por la reactividad Sí Sí Sí, justo, güey, sí Por descubrir la reactividad, güey Eso murió, de hecho, sí, era mi tía ¿Por qué? Pobre sí Mira, no más hablas de ella y te apago la pantalla Oh, cuantajito ¿Cuántos? Tres malas Tres malas, dos buenas No A ver, vale Empezamos con historia y geografía Ok ¿En qué año se creó la organización de las Naciones Unidas ONU? La ONU? Eh... No, sé ni ver Mil novecientos ochenta y siete No, 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 no Mil novecientos cuarenta y cinco En la categoría de geografía ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Contate, contate, contate El Atlántico, el Atlántico El pastel Pacífico Sí Puta mía Dos malas Dos malas Por eso la chela es grande ¿Quién es el autor de Sueño de una noche de verano? Otra puta William Shakespeare ¿Cuál es la ciudad anfitriona de las olimpias de dos mil veinte? Veinte, veinte ¿Qué? O sea, bueno, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer en este? Puta güey, no me acuerdo, ¿qué no era Tokyo? Sí Sí Huevo, huevo, huevo En ciencias, ¿qué hormona es conocida como la hormona del estrés? ¿La hormona del estrés? La gente grande le dice como, no, me tengo que cuidar de mis niveles de no, de mis niveles de tal, de tal de tal ¿Mirrubina? No Hay otro parecido, pero no Sí Cortisol Ah, sí Ah, sí No, claro No, la gente grande, todo tipo Güey, te voy a cuidar de mi corazón Sí ¿En qué países se encuentra el Everest? Oscar Sé que es China, Chipre y... ¿La India? No No No, la contestó bien, sí No, la contestó bien ¡Castigo para el Oscar! ¡Castigo para el Oscar! ¡Castigo para el Oscar! Ok, ¿listo? Oh, sí, tranquila Ok, terminamos la primera ronda de castigos, este es el buen Oscar El... Voy a dejar yo la vara alta, ¿no? Y... No, ventala Quien no haga bien el castigo, pues le toque también castigo, ¿no? Ay, a ver Tú dinos, pantalón abajo o pantalón arriba No mames No, tonto jajajaja Acá No tienes jajajaja Poco la espalda No, si pone tantito así el ravine, ¿no? Un cuatro, bro Si ponemos los dos. Mira, mira el pie es por ahí, mira Por otra vez Una, dos ahhh eso no mames no mames si me mames no seas mames vamos a dejarlo ahí porque se mames o sea la otra masilla pero no mames o pega el otro no mames no he visto el video de la rana que salta y que se muere eso no wey ahhh si 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 bueno banda pues toca castigos de mamá fue el reto que pusieron que va a estar apareciendo aquí quien es a tu madre entonces como somos 3 son 3 castigos de mamá que va a ser nalgada, jalón de orejas y que mas? coscorron ir por las tortillas y comer amputados vamos a pasar con la nalgada hermano no sera la primera vez si no este es premio ya esta castigado pero tienes que decirlo como mamá si directo como mamá ahi se ve es una buena posicion para una nalgada que tal que tal nice tits vale 3 2 ya me tengo razón yo creo que me duele mas la mano si se le quiebra se le seca se nalgas de hacer ok pues nada mas soy su jefa y la voy a caer vamos a ver ok a ver petejo y la boleta el reporte el reporte tiene mucha grasa te agarren pa eso coscorron un coscorron es humillante es humillante eso si me preocupa porque si me pase de verbo no yo no soy manchado no soy rincón es humillante wey tiene años creo que mis papas nunca me dieron un coscorron en la vida me han dado un coscorron bienvenido 5 por 2 5 por 2 es que es que la madre es que me va a servir mi mollerita no no de la madre 5 por 2 chingando dale puto te la amo pero no me puse no se hicimos tanto pedo tanta emoción para eso no no déjalo bien ahorita no no pa eso amigos esto iba muy pinche lento asi que vamonos pregunta castigo échale Juan cuáles son los principales países de la bienestar de viaje durante la segunda guerra mundial no es para todos no es para todos ya 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 siguiente en que año se celebro el festival de Woodstock en el 69 a huevo trae manches patas ah ya cuáles equipos de fútbol protagonizaron el partido apodado maracanazo ah hijo de puta uruguayo brasil si si como se llama el proceso de división celular formado por dos células hijas a huevo a huevo a huevo cuáles son las tres dimensiones espaciales en 3D altitud longitud y anchura si bueno ancho pero ancho corto ah ay donde se inventa el ping pong en en ¿puedo contestar yo? 1 2 en Estados Unidos yo inglaterra regla regla en que año se creó la World Wide Web 1991 si a huevo tal vez ya las habias leido no? no 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 cada cuantos años se realizan los Juegos Olímpicos hijo de puta madre regresan en que paíse invento el baloncesto machacios ah fuck en que? en machacios en Estados Unidos pero que? ya habia... ya habia aplaudido antes a que el reino de seres vivos pertenecen las levaduras? funghi como murio guisent bango Secio Sí Otra Eso sí se ve que dormido ¿Cuál fue el primer país en aprobar el sufragio o sea el voto femenino? No, Saranta Sí ¡Ay! Aquí sí No hay como ponerse en esta madre No, güey Yo hice Pueblo Sí ¿Dónde nació el editor Julio Cortázar? Chile Argentina Uy 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 ¿Quién ganó el mundial de fútbol en el año 2014? Espera Fue Alemania Sí ¡A huevo, boludo! ¡Órale! ¿Viste como las pichas como las salen los pejitos? ¿Quién fue la última esposa de Quilopata? Marco Antonio Sí ¿Régil? En Nesa porque ya está allá, mi boludo ¡Uy! ¿Cuál es el país con más medallas olímpicas? ¡Feguro! Estados Unidos Sí Uy 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 Estuvo decente Estuvo decente ¿Qué significan las siglas ADN? Acido desoxidimuncleo Sí Ay Mi coordinador Ay Me entiendo ¿La regla de Ruffini se aplica en qué campo de las ciencias? ¿Ingeniería? No ¿Biología? No ¿Física? No No te metes ¡Chica tu madre! Puta we ¿Cómo se llama la unidad de intensidad de la corriente eléctrica? What? No No Ay Patillas Ay ¡Huey! ¡Huey! ¿En qué equipo jugó el famoso béisbolista Derek Jeter? Los Yankees Sí Uy, ya no me lo sabía, wey Pero a ver Mira que la patilla ¡Hala! ¡Darne, bro! El cabillo ¡Ah, pendejo! Tiene el mundo duro para eso, wey, wey ¿Qué te pasa? ¿Los bonitonricos son mamíferos, cierto o falso? ¡Cierto! Sí ¿Qué será bueno? A ver, ¿cuándo de aquí? ¡Ah, será de verdad! ¡Mantillazo! ¡Huey! Deportes ¿Quién ha metido más gruesas en la historia de los bonitos de fútbol? Oscar ¿Qué? ¿A ver, de la nariz? No ¡Ah, sí! ¡A ver, de la nariz! ¡A ver, de la nariz! De la ceja, wey ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ya bastó! ¿De qué año es la constitución española? De... ¡Mil novecientos treinta y siete! ¡No! Ponme la mano ¿Cuál es el cruceado más grande del mundo? Pacífico Sí ¡A huevo! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, ya queda... ¡Eeeeh! ¡Woo! ¡Banda! Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Tuvimos que meterle pata porque la verdad es que... Estaba tardando demasiado. Quedó bien. Si me preguntas quedó muchísimo mejor. Sí. Pero bueno amigos, esperemos que les haya gustado esta bonita dinámica, ¿no? Entonces, pues a ver. Bueno, ya saben, recuerden que tienen un descuentazo con Unitips por el buen fin. Entonces vayan, aprovechenlo. Aprovechen esta oportunidad, neta, porque les va a servir. Apartes en línea, tienen tiempo en su casa. Pueden usar la plataforma cuando quieran, entonces pues... Están muy cómodos. Sí, la neta, hay un vergo de descuento, wey. Ahora sí está cochino, ¿no? Entonces yo que ustedes iría a aprovecharlo. Pues que aprovechen el código de Unitips, para que no estén más que nada, las carreras, carnal. Necesito un código, necesito esto, necesito lo otro, ahí. ¡Aprovechenla! Ya tienen exámenes, tienen... Sí, la verdad está súper completo, entonces vayan, cómprenlo. Bueno, sin más que agregarles, espero que les haya gustado la sección. Estuvo divertida. La verdad es que sí, fue un poco dolorosa, pero divertida, ¿no? Bueno, esperamos que se repita, déjenme acabar si quieren verla otra vez. Una parte 2. Pues nada, amigos. Por si no lo sabían yo, soy Isabel Alvarado. Yo soy Juan. Yo soy Mari Curi. Y soy el Oscar. Esto es Gang, y nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Horas! Sí.